¡Suscríbete! ¿Qué es así? ¿Qué hay un sostenimiento? No es así, es así. El rejeki es así. ¡Suscríbete! 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 ¡Pas! ¡Pil! ¡Pil! ¡Yuh! ¡Ayuh! ¡Pak! 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 ¿Uagina es un saludo? ¿Ale? ¿Y? ¿No es que no? ¿Có que no considera que su saludo es un saludo? ¿Có que no considera que su saludo es un saludo?